Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que ya la gente no sabe ni qué inventarse, ni qué inventarse. Vamos a hablar de una nueva fórmula que se ha descubierto, y por cierto Riot ya ha dicho, que lo tienen en mente, saben de lo que estamos hablando, y que le van a poner fin muy pronto, o sea que no os penséis que esto va a durar eternamente. Esta palabra está bastante relacionada con lo que os voy a explicar, y es esto no, una nueva estrategia que se han inventado la gente que sube cuentas para luego venderlas en partidas de botch principalmente. Hablaremos de temas relacionados con esto, porque es que parece que cada vez como esto lo tienen más teóricamente Riot en el punto de mira, pues claro, la gente se inventa lo que no hay ya para conseguir subir las cuentas de la manera más eficiente posible, y sobre todo pues que no les detecten con este tipo de trampas. Si os gusta mucho el vídeo, como siempre chicos, le podéis dar like, suscribiros y todo esto, que os agradece un montón, y tened en cuenta que os dejaré arriba de toda la descripción lo que sería el link al artículo, que obviamente no es mío, y también os dejaré arriba de toda la descripción, que no se me olvide, el canal de TenjaLol, que como veis no sube ni aunque me paguen, pero bueno, lo tendréis ahí por si queréis suscribiros, apoyar, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy chicos? Como ya sabéis, pues hay cuentas de bots, ¿vale? O sea, cuentas que están programadas para hacer X acciones y de esta manera que continuamente se jueguen partidas y se suman de nivel las cuentas. Cuando llegan al level 30, pues estas cuentas se venden a la gente por un módico precio bastante bajo, te dan un usuario de contraseña, tú juegas y ya está. Y hay algunos que incluso te dan un seguro, entre comillas, que si te pillan la cuenta te dan otra y aquí no ha pasado nada. O sea, imaginaos lo fácil que es conseguir cuentas al level 30 sin demasiado problema a día de hoy. Entonces, aquí hay muchas estrategias y ha salido una que está relacionada con nuestro querido Akshan, campeón aquí con el Splashar refachero y una estrategia que es un poco para flipar. Entonces, básicamente a Akshan le hicieron un cambio hace no demasiado tiempo, si no me equivoco, en el que la E dura eternamente. Es decir, tú coges la E y la pones, por ejemplo, en la zona de al lado de las torretas del nexo, que hay una piedra en medio, tú coges la E y te pones a dar vueltas. O en una torreta mismo, que tenga un poco de espacio y te pones a dar vueltas. Y a no ser que alguien se ponga en medio, que te paren con un CC o lo que sea, tú sigues dando vueltas continuamente. De hecho, se inventó una estrategia también hace relativamente poco en la que a niveles bajos podías hacer un doble proxy con la E de Akshan, cosa que es espectacular. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esto? Ellos le dan a la E y lo ponen en un muro en particular de la grieta. Y el muro es el que está en la zona de la jungla donde están los lobos. ¿Sabéis que hace como una especie de C? Pues se ponen a dar vueltas. ¿Vale? Y con esto, lo que hace la E es golpear a los lobos, no mata a los lobos. Con el escuedora, ni también, imagino que aunque no lo pone aquí, la runa de pies veloces, pues vas curándote. Y vas haciendo daño, vas curándote y tal. Y vosotros diréis, ¿pero esto qué finalidad tiene? Al final yo me podría estar ahí quieto sin hacer nada y haría prácticamente lo mismo. No, por un detalle. Y es que al estar el jugador, Akshan, dando vueltas y moviéndose por el mapa, atacando, etcétera, que es lo que hace la E al fin y al cabo, pues el sistema no lo está detectando como si estuviese AFK. Cuando realmente sí que lo está, porque es que no hace nada más. Entonces le da la E, se queda y ya está, ya no tiene que hacer nada más. Entonces con esto se consigue subir cuentas y al mismo tiempo no recibe sanciones, porque como os digo, pues esto el sistema no lo detecta. Mucha gente está al tanto de esto, ya sea, como os digo, notificado a Riot, hay aquí incluso un tuit oficial. Bueno, más que tuit, esto es de Reddit, en el que se explica pues esto, ¿no? Que básicamente pues que ya están al tanto y tal y cual, y que al fin y al cabo pues a esto le quedan los días contados. Este artículo es de hace dos días, cuando veáis este vídeo probablemente pues ya estará arreglado. Bueno, a mí lo que me sorprende sobre todo de esto, chicos, es como os digo, ¿no? Que ha llegado un punto en el que cada vez se inventan más cosas raras para poder subir las cuentas sin que Riot se entere. Y Riot cada vez, según dicen ellos, ponen más esfuerzo, ponen más medios, están más al tanto de estas estrategias y por lo tanto pues pillan más cosas de este estilo. Entonces se tienen que buscar la vida cada vez más. ¿Qué pasa con estas cuentas? Que la gente se lo preguntará, ¿no? ¿Esto es tan frecuente? ¿Hay tantas cuentas? ¿Tantos bots hay en partidas? ¿O cómo pasa esto? Hemos visto bots muchísimas veces, sobre todo en dos tipos de partidas. La primera son los ARAMs y la segunda, la más frecuente, son las partidas de bots como tal. En la que hay pues la de cooperativa versus IA de toda la vida, que sobre todo juega gente que se acaba de bajar el juego, pues a eso está plagado de bots, que son bots que hacen este tipo de cosas para subir las cuentas rápido. Entonces, esto además, hay gente que se queja que juega este modo de juego, no creo que haya muchos, pero bueno, y dicen, hostia, es que encima yo tengo un tío que está como AFK, que solo da las vueltas en los lobetes, entonces es un 4 versus 5 y estas partidas se demoran más de lo que deberían, etc. Bueno, más allá de estas cosas, chicos, que por supuesto esto afecta la experiencia de juego, es el tema de, pues esto, ¿no? Que te encuentres bots continuamente y tal. Aparte de esto, hemos visto bots y esto ya la re hostia, que esto os lo expliqué hace relativamente poco, que hay gente que juega Ranked de lo bajo sobre todo, que es donde es fácil tener una cuenta, jugando con cuentas de bots. Sobre todo son soportes y son comportamientos que se ven claros. Gente que va y se tira las torretas, que no usa samones, bueno, que se ve muy claro de lo que estamos hablando. Y yo mismo he tenido alguna vez la oportunidad, por desgracia, de jugar contra y con alguno de estos bots. Entonces, básicamente, pues todo esto sucede mucho. Entonces, la pregunta clara es, ¿de verdad merece la pena tener que buscarte la vida para conseguir que las cuentas se lleguen al level 30 y tal? Es decir, ¿hay tanto mercado? ¿Tanta gente compra esto? ¿Tantas páginas hay que las vendan? O sea, ¿de verdad es tan importante todo esto, no? Es lo que uno pensaría de primeras. Porque al final es como que se están rompiendo la cabeza para conseguir subir las cuentas sí o sí. Pues hay muchísimo mercado. O sea, tú ahora mismo buscas en Google comprar cuenta al level 30 de Google Play y te salen 50 páginas. Y todas hacen lo mismo. Unas más caras, otras más baratas, otras a lo mejor tienen seguro de no sé qué, algunas a lo mejor tienen más lo que sea. Pero todas hacen lo mismo, que es cogerte una cuenta al level 30 con usuario y contraseña, pum, aquí la tienes. Y esto vale 4 duros. No os penséis que hay de los tías, que esto a lo mejor me vale 100 euros. No, 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 no. Esto te vale 4 duros. O sea, tú piensas esto y es que no te cuesta nada. A lo mejor te cuesta 5 euros, para que os hagáis una idea. Es decir, que encima es baratísimo. Y todo esto es por eso, porque hay tantísima gente que las quiere y tantas empresas detrás, etc. Porque al final estamos hablando de que hay un mercado potente aquí. Por mucho que sorprenda. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Es muy difícil. Gente que decía que solo se permitiese una smurf por cuenta, que, no sé, han salido mil soluciones así planteadas por la gente y ninguna es buena del todo. Es muy difícil acabar con esto, la verdad. O sea, no le veo mucho sentido el planteárselo, porque es súper complicado. Aparte de eso, ¿es difícil, que será la última pregunta, que te pillen una cuenta de estas? Mi experiencia es que si eres un streamer, es decir, alguien que coge esa cuenta y la expone públicamente jugando tal y cual, y además se nota que claramente, si ves a un tío que es challenger y de golpe está jugando en una cuenta que es level 30 y tal, pues ya huele bastante feo. Pues estas cuentas suelen ser bastante fácilmente baneadas. Y os lo digo porque conozco a muchos streamers. Yo, la verdad, nunca he comprado una de estas. Si lo hubiese hecho, os lo diría. Yo no me he gastado ni un euro en el LoL, lo voy a hacer para una cuenta de level 30, ¿sabes? Entonces, yo conozco gente que lo ha hecho y les han pillado las cuentas y tal. Pero alguien que ni streamea ni nada y pasa desapercibido y tal, es mucho más complicado de identificar. Que sería un poco esto, ¿no? Pues realmente te merece la pena uno. A ver, yo creo que pagar por esto es una tontería, pero que encima cuesta mucho identificarlas, o por lo menos pasan desapercibidas bastante. ¿Cómo identificáis vosotros si una cuenta de estas es de bots y tal? En la mayoría de casos, si os la vais a encontrar en una partida normal, es porque justo después de esto, o justo antes de esto, han estado jugando un montón de partidas de bots y tal. O sea que si entráis y veis que hay tres partidas normales y todo lo demás son bots, jugando el mismo campeón con los mismos samones, etc., huele bastante feo. Os lo digo porque es lo que yo me he encontrado en muchas ocasiones. Pero bueno, para no darle más vueltas, chicos, como veis, cada vez se inventan más cosas. La finalidad es la que os digo, que es conseguir cuentas para venderlas, porque muchísima gente está interesada y se venden muy baratas. Y al final, nunca van a acabar con esto. Hagan lo que hagan, porque como veis, cada día se inventan una diferente. Y es que hay interés detrás, y punto. Y nada, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y si os ha gustado, pues le podéis dar like, suscribiros a todo esto. Y nos vemos en los siguientes vídeos que vamos trayendo a los diferentes canales. Y como os he dicho, pues os podéis suscribir a cada vez de TenjaLol, que no os cuesta nada. Hasta luego, que vea bien.